Cientos de personas, la mayoría de ellos niños disfrazados de forma terrorífica, participaron en las actividades programadas por el Ayuntamiento de San Roque para celebrar Halloween y Tosantos. El buen tiempo ayudó a que la asistencia a los actos en la Alameda fuera masiva. El Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Juventud, Universidad Popular y Mercadillo, se organizaron actividades que se desarrollaron hasta casi la madrugada. Los concejales responsables de estas áreas, David Ramos y Mercedes Serrano, participaron en las actividades junto al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y otros ediles. En lo que se refiere a Halloween, las actividades estaban destinadas a niños y jóvenes y todas eran gratuitas. Así tuvo lugar un pasacalles terrorífico por la Alameda Alfonso XI y una vez finalizado este se abrió la zona infantil de Castillos Hinchables. Paralelamente se abrió también en la Alameda la Mansión del Pánico, una actividad gratuita pensada para niños mayores de 12 años y que se instaló en Carpas a modo de laberinto. Por último, desde la Universidad Popular se convocó el primer concurso de decoración de calabazas que contó con tres premios en las categorías infantil, juvenil y adultos. Los ganadores de cada una de esas categorías recibieron un lote de material y una matrícula gratuita para un taller de la Universidad Popular del presente curso 19-2020. Paralelamente estuvieron abiertos los puestos de mercadillos que se habían instalado. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois señaló que es una importante respuesta de los ciudadanos a los actos que se han organizado en la Alameda, conjugando la tradición de Tosantos con Halloween. Participando y visitando una de las múltiples actividades que se vienen desarrollando justo ahora mismo en todos los núcleos de población del municipio, en bastantes núcleos de población, también en la ciudad de San Roque. Creo que es una combinación entre los más pequeños, los más jóvenes de las fiestas que sí hemos exportado de Estados Unidos, como es Halloween, y manteniendo y respetando también las tradiciones, en este caso con el mercadillo de frutos secos, con motivo de Tosantos. Una combinación que espero que también permita la convivencia entre todos, en los que haya tiempo para pasarlo bien, pero no para generar ningún tipo de actividad de vandalismo como ha ocurrido en otros años. Luego, desde aquí, quiero solicitar a todos los padres y madres, a todos los familiares, que haya un control de los pequeños, para que puedan disfrutar de esta noche que prácticamente es de primavera o de verano, con mucha calor, y donde espero que sea una noche larga, pero donde la combinación entre las familias de Tosantos y los más jóvenes con Halloween, pues permita una buena convivencia y que se desarrolle todas las actividades de las barriadas y de San Roque, tal como están previstas, agradecer a la Delegación de Juventud, a la Delegación de Fiestas, a la Delegación de Mercadillos, a todas las que están contribuyendo, y también sumar a todas las comisiones de fiestas de todas las barriadas, que han preparado tantísimas actividades para hoy y para mañana.